Como Canarias, Tenerife, España es un destino turístico maduro, nuestra principal propuesta de valor es utilizar la economía del conocimiento y apalancarla, para a partir de ella crear startups, crear empresas, crear valor nuevo, de tal manera que parte del PIB del turismo ya no se genere porque nos visite gente que también tiene que seguir visitándonos, sino porque hay conocimiento que sabemos poner en valor y exportar, porque Tenerife tiene que poder exportar startups, empresas, administraciones públicas tienen mucho conocimiento que debería ser exportado, o sea que digamos que la idea fuerza es convertir a Tenerife en un polo de innovación turística y que pueda exportar conocimiento a partir de ahí y generar valor. La industria del turismo como tal en el mundo es una cosa, en España es otra, en Tenerife es también otra cosa, quiero diferenciar eso, entonces nosotros somos un destino maduro como país, España vivimos de un turismo tradicional, en Canarias también, en Tenerife también, el reto para nosotros ahora no es ya dominar el turismo tradicional, sino es pasar al turismo innovador y sostenible, es decir, con menos carga sobre los territorios, y no me estoy refiriendo necesariamente a menos gente, sino a menos presión sobre el territorio, tenemos que hacer un turismo que regenere ese territorio, que tenga mejores experiencias y que a la vez genere riqueza para todos, ese ahora mismo es nuestro reto, no es tanto el reto de hace 60 años que construir un país turístico, eso ya lo es una potencia mundial, Tenerife es uno de los puntos turísticos principales del mundo, de Europa, tenemos que pasar, transicionar a un turismo más innovador y sostenible, ese es el reto. Pues me parece un evento muy importante porque incluso en el panel en el que acabo de estar, acabo de estar con el director de innovación de turismo de Andalucía, con gente de empresas, etcétera, y intercambiamos ideas, entendemos iniciativas que están haciendo otros lugares, que muchas veces tenemos que ir a visitarlos uno a uno, aquí los encontramos a todos, vemos innovación en forma de startups, de destinos, con lo cual es un foro de intercambio de información súper valioso para nosotros. Y también nos vemos. Un saludo. Gracias por ver el video.